¡Suscríbete al canal! Yo sé de dónde Dios me ha sacado, hoy en día puedo hablar frente a una multitud, pero cuando Dios me llamó al principio no era así, cuando Dios me habló y me dijo, te elijo como evangelista para que discernes mi palabra. Yo no le dije como Moisés Señor, pero yo no sé hablar, me da pánico expresar las palabras frente a la multitud. De tal manera que cuando en el colegio seleccionaban para hablar y exponer de una materia, yo le decía, profe si usted quiere, créeme, pero no tengo la capacidad de pararme y hablar frente a los estudiantes. Y antes me daba miedo, me daba vergüenza. Aunque me aprendiera la clase en la casa, cuando me paraba frente a la multitud se me olvidaba todo. Y recuerdo como a las tres de la mañana, yo estaba orando en mi casa, nuevo creyente, estaba estudiando una emisora llamada Radiovisión Cristiana y estoy orando allí. Y el Señor me dice, prepárate, que vas a predicar. Y yo comencé a llorar y a decirle, Señor, pero tú sabes que yo no sé hablar. Y Él me dijo, eso es lo que yo quiero, que tú entiendas que tú no sabes hablar. Para que entiendas que cuando tú hablas de mi grandeza, no eres tú que lo haces, sino Dios. Y en esta noche yo quiero hablar a este auditorio. En esta noche quiero que la multitud escuche lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Quizá esta noche no vamos a brincar mucho. Quizá esta noche vamos a oír tranquilamente. Porque yo sé que hay una palabra para cada amigo que está escuchando, cada transeúnte, cada propietario de negocio. Amén. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia conmigo. Evangelio según San Juan. San Juan 11, a la altura del verso 25. Padre, gracias. Tuya la gloria, Jesús. Que adoramos. Evangelio según San Juan, 11, 25. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Por ser palabra de Dios, estaremos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vésela el pago y le dice Amén. Amén. En nombre del Padre, coja aire. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un Amén para este coste. Yo también digo Amén y sus letras dicen así. Le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Levante su mano. Tú ya sos la gloria, Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que la bendiga, Espíritu de Dios. Pero sí te pido que me enseñe en esta noche a dar explicativas de ella, Dios mío. Padre, que tú hables conforme a nuestra necesidad en esta noche. Úsame como tu vasija, Señor. Y me encarga de dar de toda gloria. En el nombre de Jesús. Aplausos a Dios por este encarcel. Quiero, en estos minutos, que usted me preste mucha atención. Quiero ministrar con el tema, una esperanza después de la muerte. Dígale que está a su lado una esperanza después de la muerte. ¿Y qué día para hablar de este tema? Cuando el pastor me llama ayer y me dice, mi hijo, yo quiero que te prepares, porque quiero que prediques la palabra mañana, en miércoles de rompimiento. Inmediatamente él me dice eso. Comienzo a meditar en el Señor y a preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable allí? Y el Espíritu me ministra este tema. Quiero que me hables con ese tema. ¿Y qué es la muerte? La muerte, cuando la estudiamos, nos damos cuenta que es dejar de existir. La muerte es un tema que lo conocemos porque se manifiesta a diario. Pero, ¿dónde se origina la muerte? La primera vez que esta palabra se revela es en el principio. Todo conoce cuando Dios se manifiesta como el creador. Y de repente, Él comienza a crear todo lo que existe hoy en día. Y cuando Él hace todo lo que tiene que ver con la tierra, el universo, la Biblia dice que Él forma un muñeco. Y cuando forma este muñeco de barro, la Biblia establece de que sopló en ese muñeco aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y de repente el hombre es plantado en aquel huerto que Dios había preparado para establecer el hombre. Y la Biblia dice que comienza a darle mandato y a decirle, ¿sabes algo? Señor, quiero que tú te enseñores de todo esto que he creado para ti. Pero quiero establecer un límite. Hay un árbol en medio del huerto, la cual no quiero que le pongas la mano. Porque ciertamente el día en tu copa de este arco vas a morir. La Biblia dice que el hombre era eterno. El hombre no moría. El hombre no se enfermaba. Y el hombre tenía la vida que Dios le había dado allí. Usted conoce la historia de repente. Se traduce la serpiente. Satanás la utiliza porque era el animal más astroso. Y de repente es que se engañan la mujer y también el hombre. La Biblia dice que inmediatamente pecaron. Establece la palabra de que la muerte entró al hombre. Una esperanza después de la muerte. Y es allí donde comienza a entrar lo que es el tiempo del hombre. El hombre de ser un ser eterno comienza a gravitar lo que es en esta tierra. La palabra establece que inmediatamente el hombre comenzó a morir. Su día estaba en contacto sobre esta tierra. Y la Biblia dice que hay algo después de la muerte. Pero Jesús llega a remediar eso. La Biblia dice que fue crucificado en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Establece la palabra. Tú que me estás escuchando amigo. De que cuando estábamos perdidos. En nuestro delito sin pecado. Él dio su vida. ¿Para qué? Para arrebatarnos esa muerte. Que había establecido Satanás. ¡Sacen para allá! La Biblia dice que en esa historia había un hombre rico que se venía de púlpura y de nino fino. La Biblia establece que este hombre hacía banquete con el presidente. La Biblia dice que este hombre estaba bien trayéndolo al lenguaje de nosotros. La Biblia establece que este hombre tenía no. Este hombre estaba amortado. Este hombre no tenía que esperar un 24 de diciembre para hacer un gran banquete en su casa. La Biblia dice que todo lo hacía. Él hacía banquete con el presidente. Lo tenía solo. Quizás en ese tiempo trayecto. A ese tiempo este hombre tenía una gran pasión. Tenía un fugazi. Tenía dispensa de toda clase. Y la Biblia dice que estaba allí establecido. Pero también había alguien llamado Lázaro. Que era un mendigo. Que no tenía lo que significa lo terrenal. Pero tenía algo diferente que el rico. Y era una esperanza después de la muerte. Lázaro. Lázaro. Un límbago. Y ahora ya anda un. dice la Biblia de que este hombre estaba allí en la puerta de aquel rico y el ansiaba se hacía en su hambre con las migajas que caían de la mesa de aquel pero hubo un día dice la Biblia que el rico muere y fue sepultado y establece la Biblia de que Lázaro también muere porque no es que un cristiano no muera no es que un cristiano no deje de existir pero hay algo diferente y es que establece la Biblia de que todos vamos a morir de que todos vamos a partir de esta tierra pero cuando tú te vayas de esta tierra ¿cuál es tu esperanza cuando tú partas? después de la muerte ¿qué hay? la Biblia dice en Hebreo 9.27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio imagínese usted si hoy ese terremoto hubiese pasado como pasó en Haití años atrás estaba preparado para que la muerte te visite amigo que me estás escuchando en esta noche es necesario de que te perciba es necesario de que escuche el consejo de Dios para ti en esta noche una esperanza después de la muerte la muerte no tiene que ver ser la edad que tú tengas tu nivel de intelecto no tiene que ver con esto tu estatus social la muerte cuando llega no avisa si estás preparada o no ella allí viene y ¡puf! se manifiesta en ti pero ¿cuál es tu esperanza? ¿en quién ha fundamentado tu vida? no importa si eres joven no importa si eres rico está preparado para que el día ahorita entré a WhatsApp y veo un joven que coloca un estado y dice los evangélicos tienen una vida entera diciendo que Cristo viene y no viene y yo me dije y dije ok Cristo no me dijo pero si tú partes hoy si la muerte te visita hoy y muchas veces hacemos planes sin saber que va a acontecer ahorita ¿sabe algo? en el 2014 en mi casa ocurrió algo sobrenatural algo que marcó la familia de verdad que sí en agosto del 2014 el 22 de agosto perdimos un ser querido perdimos un ser querido en la casa una gran persona una joven la cual era que me atendía cuando mi madre salía a trabajar mi hermana mayor y mi hermana en un momento determinado de su vida decidió vivir una vida desenfrenada yo recuerdo que ella llegaba a borracha todos los días de su vida mi madre la aconsejaba y le decía a mi hija ¿cuándo vas a buscar del Señor? ¿cuándo vas a entregar tu vida a Jesús? ella le decía después habrá tiempo para eso recuerdo que en un momento se mete con una persona tengo una sobrina mi sobrina y con la persona que se mete ella tiene un bebé cuando ella tiene sus dos hijos y ella está viviendo en casa de mi madre porque se había dejado de su esposo mi madre le dijo ven para acá quédate aquí pero toda la noche ella llegaba a borracha y un día se levanta un profeta de esos profetas ancianos pero que cuando hablan lo que Dios le revela la cosa acontece habrá de eso aquí y ese hombre se levantaba siempre iba a mi casa me aconsejaba a mí aconsejaba a mi hermana pero un día él se levanta y coge para mi casa y a la mi hermana a la mi madre le dice el Señor me ha mostrado algo yo vi como el esposo tuyo agarraba un alma y te disparaba en el pecho doy impacto de bala y tú caías y pasaron los días fue como si no pasara nada y asigió en su mundo el profeta nuevamente Dios le revela y coge para la casa y le dice lo mismo y todo sigue igual pasan varios días más y recuerdo que estamos en la sala le faltaba fue el 21 de agosto le faltaban dos días a mi sobrina para cumplir año y recuerdo yo que ella jala a mi sobrina delante de nosotros y nos dice mi niña el sábado cuando tú cumples año iremos a Vega Centro te voy a tirar una sesión de fotos vamos a ir a los juegos y te voy a llevar a comer helado para que celebremos tu cumpleaños pero ella no sabía que un día antes del cumpleaños de su niña iba a ser impactada por la muerte y esa mañana ese hombre llegó a la casa yo recuerdo que yo estaba en la habitación de atrás dormido y estaba allí dormido de repente oigo esos impactos de balas que detonan en la casa dos impactos me levanto corriendo yo estaba en pose cuando me levanto que salgo a la sala salgo a la sala veo a mi hermana y sangre está en el piso tirada allí llena de sangre sin vida y lo veo a él también tirada en el piso que se dio un tiro en la cabeza eso murió pero veo a ese que eso que está pasando en mi casa y está pasando eso allí ¿sabes algo? ¿qué te digo con esto? a veces el hombre hace planes a veces el hombre estructura estructura sus planes sin meter a Dios sin saber qué pasará ahorita quizá ahorita tú te vas a acostar a dormir pero cuando tú estés durmiendo ¿qué va a pasar contigo? te levantarán mañana ¿cuáles son tus planes? si hasta los planes tuyos te lo ves son las disposiciones del corazón pero de Dios va en la respuesta de la lengua así que vengo a decirte que esta noche sé que es necesario que los planes que tú tengas los pongas en manos de Dios porque tú no sabes el día ni la hora que te va a tocar a ti tú sabes cuando naciste pero tú te lo dijeron pero tú no sabes cuando la muerte se va a visitar la vida es una luz que cualquier momento se puede apagar recuerden una ocasión que estaba yo predicando a un nuevo creyente en obesito y le cojo el megáfono al compasador de la iglesia donde me estaba congregando y le dije quiero ir a predicar préstame el megáfono y me paro en una esquina en una subida a hablar de Jesús a predicar de repente vienen dos jóvenes subiendo el espíritu me ministra y yo veo cuando el espíritu me ministra sobre los jóvenes veo ese personaje esa sombra negra detrás de uno de ellos y le digo sabes fulano de tal yo vi algo detrás de ti una sombra yo estoy viendo la muerte que te anda persiguiendo el compañero de él está al lado de él me mira y me dice tú estás como loco y cómo era la muerte qué rumba tenía qué polo que tenía qué tenis tenía y se echaron a reír y se fueron con valor tres días agarraron al joven y lo mataron a tiro qué te digo con esto que la muerte te puede visitar que la muerte puede ser que te alcance estás preparado para que cuando ese día se manifieste estás preparado en estos días salen de excelencia cristiana no hay gran plataforma predicando y yo allí el señor me ministra para que predique con un tema cuando yo dije el tema antes de entrar al aire todo el mundo se sorprendía aplaudo a Dios por favor aplausos 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 el tema era ¿para dónde irías si mueres hoy? padre, gracias y esta noche yo te hago esta misma pregunta tú que me escuchas ¿para dónde tú irías si mueres hoy? aplausos aplausos centenar no sé yo qué mía está tratando con tu corazón con tu corazón a mensaje amando soy un abú huító y designed y veloun sotoy y rehearsal y be y chata amigo que me está escuchando uno uno un lucha y lå yo escucho la voz de Dios que me dice hay una persona a distancia que está en su hogar escuchando contigo estoy hablando dice el Espíritu de Dios la iglesia en comunión por favor siente que ya no hay esperanza para ti siente como que ya todo está perdido tenso estoy y veo una sombra negra que te visita y comienza a decirte que tú no sirves para nada porque estás vivo y has sentido la necesidad de agarrar una soga y quitarse la vida el Espíritu de Dios vino a decirte morí por ti en la cruz del Calvario yo morí por ti para darse vida que estás a base de la rabaca y esa voz que te ministra esa tarra para que te quites la vida y te vayas al infierno cuidado con lo que tú haces te dice Dios porque si te ahorcas es un vuelo directo para el infierno mira decirte que este día que yo te amo como por el cerro que eres un príncipe mío que yo he deselecido a los paisa acto a la muerte ahora respeto todo el espíritu que ministre esta vida en el nombre que es sobre todo el hombre oh my póngate de pie por favor leen takai con lejaná respeto todo el rapamiento de sangre ahora no va y con takai con voluma y anzo me distra la vida señor me distra el corazón y ahora noche de salvación hoy a tu el llamado ahora si sientes que el espíritu de Dios te ministra en tu corazón que es la noche la biblia dice que no lo es sobre esta soy tu país así que el señor te llama en esta hora noche de salvación para tu vida puede ser que esta sea tu última llamada suma y luz habrá algún amigo que quiere entregar tu vida suma y luz yo de las de su vida a Cristo en esta noche. ¡Hale, gracias! ¡Luyente la gloria, Jesús! 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 He pronunciado el mismo que me dijiste. La de las semillas está sembrada. Tú te encargas de las de crecimiento que tú. Cubro las piedras, Señor. En el nombre de Jesús, de la... La de gracia. Quiero un aplauso al Señor. Gracias por ver el video.